¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamerles, a los amigos más, Kieler 007. Y sí, hasta para ese jueves de noticias de Rockstar en GTA V Online, pero la verdad es que no. Este video es para comentar que siempre sí hubo Viernes Negro y va a haber grandes ofertones para los próximos días, más exactamente para el viernes, sábado, domingo y lunes, que vienen siendo 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2022. Así que les platico las ofertones que va a haber, que algunas cosas sí están bastante buenas, sobre todo para la gente que va empezando. La gente veterana pues ya tenemos todo y pues la verdad no nos va a dar ninguna novedad. Pero lo que sí nos puede llamar la atención un poco a todos sería el desafío a la comunidad de Rockstar, que ya saben, nos reta lo que queda del mes para ver si podemos llegar a una meta para que después nos pueda dar un regalito. Pero vámonos por partes para platicar de todo este show, así que comencemos con este video. Empezamos primero con los ofertones del Viernes Negro. Estas ofertas que voy a mencionar comienzan el día de mañana, que es viernes 25 de noviembre del 2022, y terminan el lunes 28 de noviembre del 2022. Así que les voy a poner las imágenes como referencia, porque ahorita actualmente no están en descuento, recuerden que hoy es jueves, pero a partir del día de mañana ya podrán entrar al GTA y van a ver que todo está con descuento todo el fin de semana. Así que por si algo les interesa, o para la gente veterana que ya tiene algún vehículo pero quiere comprarse el segundo, pues obviamente para que aprovechen. Así que vámonos por partes. ¿Cómo le hacemos? ¿De más a menos o...? Sí, vámonos de menos interesante a más interesante. Empezamos con un descuento del 50% en todas las decoraciones del penthouse del casino. Pero bueno, recuerden que las decoraciones del casino a veces están muy caras y pues está bien, 50% de descuento por si alguien quiere modificar su decoración. Ahora vámonos a la página de Elitas Travel, que también aquí hay cosas que no son muy interesantes, pero tienen buen descuento. Para la gente que le interese, con 40% de descuento, tenemos el Buckingham Luxor, Buckingham Luxor Deluxe, Buckingham Suites y Buckingham Suites Deluxe. Esto podría ser para la gente que ya tiene todo, que diga, bueno, pues, ¿por qué no? Pero para la gente mortal y que va empezando, pues obviamente no se les recomienda nada estos vehículos. Ya para terminar con los descuentos no tan útiles, aunque este... Tengo mis dudas porque la verdad es que sí me gusta. Tenemos con 50% de descuento el precio del yate y aparte 50% de descuento todas sus renovaciones o mejoras que se le pueden poner al yate. Si bien el yate tampoco es una propiedad que sirva para mucho, pues la verdad es que todo el mundo lo quiere tener porque está chido, la verdad. A diferencia de los Luxor y del Swift que dices, oye, son vehículos que realmente no aportan mucho, el yate está simpaticón para tenerlo ahí en el alta mar, la verdad. Aunque bueno, esa es una opinión meramente mía porque pues igual no es un vehículo inútil. Lo único que te sirve es que puedes acceder a las misiones de Farrah en el yate. Sería lo único. Para que vean que no es tan inútil como parece. No de peso, pero pues tampoco es tan inútil. Pero ahora sí, ya para pasar a descuentos que sí valen la pena, comenzamos en la página de Warstock. Vamos a tener 50% de descuento en el Chernobongo. No, gracias. 50% de descuento en el Alkonos. No, gracias tampoco. 50% de descuento en el Mammoth Avenger. Ese es útil y sí se recomienda. Pero ahora sí, lo que sigue lo debes de tener sí o sí en algún momento en el juego. 50% de descuento en el Toreador. Recomendable. Opresor MK1. Muy recomendable y muy divertida. 50% de descuento de Opresor MK2. ¿Qué más les puedo decir? Todo el mundo la odia, pero es muy útil. 50% de descuento en el Scrum Shit. Es un auto divertido y también tiene muy buenos misiles. Ya por último, 50% de descuento en el Deluxo. Y se acordaron de uno viejito que con 40% de descuento nos pusieron el Imponte Ruiner 2000. ¿Qué puedo decir? Todo tienes que tenerlo sí o sí. Para la gente más nueva que diga, ¿qué me recomiendas comprar? Porque a lo mejor no completan todo, que es lo más probable. De todos los vehículos armados que se mencionaron con descuento, yo iría primero por el Toreador. Porque con su descuento, aparte es el vehículo que viene más completo. Ya viene con el armamento incluido. A diferencia del Deluxo, Opresor MK2 y Opresor MK1. Esos vehículos los tienes que comprar y aparte modificar y poner las armas. La Opresor MK1, si bien recuerdo, tienes que desbloquear los misiles en las investigaciones del Bunker. Y para el Opresor MK2 ocupas el Terrorbyte, que para tener el Terrorbyte ocupas el Club Nocturno. O sea, te piden más gastos o más propiedades para que puedas mejorar esos vehículos a tope. Y el Toreador no. Ya con el precio que pagas, ya trae los lanzamisiles y la metralleta. Y ya nada más es cuestión de ponerle el Turbo y las cositas de cualquier vehículo. Y pimpearlo como te guste. Así que esa sería mi recomendación si no pueden comprar o si nada más pueden comprar uno. Uno o dos. Yo les diría que el Toreador sería compra número uno. Ya después con el tiempo pueden ir comprando los demás. Pero sí implican comprar más cosas. El Imponte Rainer 2000 te pide que tengas la propiedad del negocio de exportación de vehículos. Si bien recuerdo, porque se guarda en ese garage de vehículos especiales. Bueno, nada más unos tips para la gente que sea más nueva. Para la gente veterana puede decir, ya tengo todo. Pues sí. Y van a decir, ¿fue todo? No, ya para cerrar, últimos tres descuentos del Viernes Negro que están en la página de Legendary. Aquí nos van a poner con 40% de descuento los siguientes vehículos. El Pegasi Torero XO, Benefactor SM722 y el Benefactor LM87. Esos últimos son vehículos relativamente nuevos. Así que con su 40% de descuento están bastante bien. Por si alguien no los ha comprado o ya se los compró el primer día, pues ya se chingaron. Pero para la gente que los está esperando con descuento, pues obviamente para que aprovechen. Y ahora sí, ya cuando terminamos con los descuentos del Viernes Negro. Por si algo les gusta, para la gente más nueva para que aprovechen los descuentos en Warstock. Para la gente veterana y no tan nueva. Pues obviamente los vehículos más recientes del DLC de negocios criminales. Si no los han comprado todavía porque los esperaban con descuentos, pues obviamente pueden aprovechar este fin de semana. Ahora bien, pasemos a la segunda parte de la noticia. Vámonos con el desafío de Rockstar a la comunidad de GTA Online. Pues bueno, este desafío es repetido del año pasado, si bien recuerdo. Que fue cuando lo puso. Que Rockstar nos está pidiendo que contribuyamos con finales de golpe para juntar una meta en común. El año pasado nos había pedido 100 mil millones de GTA pesos. Y la comunidad alcanzó la cifra de un billón de GTA pesos. Para este año está pidiendo 2 billones de GTA pesos o GTA dólares, como ustedes quieran decirlo. Y eso es hablando de la numerología en español. Porque si ustedes vieron la noticia en inglés, ahí está pidiendo un trillón de GTA dólares. Eso del trillón billón es por cuestiones matemáticas que el billón no significa lo mismo en México que en Estados Unidos. Hablando en términos generales. Por eso en la traducción en español nos pide 2 billones. Y en la de inglés nos pide un trillón. Pero para que no se hagan bolas o simplemente se enfoquen en lo que realmente es importante. Si quieren contribuir con este desafío para la comunidad y ganarle el desafío a Rockstar, simplemente tienen que hacer finales de golpe toda esa semana. Esto comenzó desde el martes 22 de noviembre y va a terminar hasta el próximo miércoles 30 de noviembre. Nos da una semana exactamente la misma semana que nos dio el año pasado. Si logramos la meta, Rockstar dice que más adelante en diciembre nos va a regalar algo. El año pasado nos había regalado un vehículo que gracias a la gente que me aclaró que vehículo había sido, fue uno de los Gokar. Que si bien no era un vehículo muy chingón para el desafío que fue, pues de perdido sí te ahorra los milloncitos que costaba el auto como regalito. Bueno, siempre cuando te gustara, porque si no te gustaban los Gokar, pues obviamente el premio no iba a estar chido. Pero a mí sí me gustó. No tanto como para justificar el desafío, pero digamos que como regalito estuvo bien. Me quiero imaginar que este desafío va más o menos por las mismas. Va a provocar que la gente logre la meta y si la logra te va a regalar algún vehículo que viene a lo mejor probablemente en el próximo DLC. Esperemos. Y que sea un vehículo que valga la pena, obviamente. Pero eso ya nos daremos cuenta más adelante siempre y cuando cumplamos la meta. Este año sí la veo un poco más difícil porque yo he notado que la comunidad de GTAs va un poquito a la baja. El año pasado al final de cuentas estaban algunos DLC que llamaban la atención y pues la gente como quiera estaba más pegada al juego. Y este año sí la gente se ha ido diluyendo porque los contenidos de GTA han ido a la baja. Han estado más tranquilos, han sido mucho refrito y mucha pedacería de contenidos antiguos que han pegado para sacar DLCs nuevos, entre comillas. Y eso ha provocado que la gente se aleje un poco. Por eso la veo un poquito más difícil y aparte que nos está pidiendo una meta más alta. Pero pues yo voy a contribuir con mis finales de Cayo Perico para que no digan. Porque últimamente sí me están dando por darle un Cayo Perico de perdido por 10 y puedo. Así que espero de perdido cooperarles unos 10 millones para la meta. No es mucho pero pues bueno es mi granito de la arena que puedo contribuir. Así que bueno raza, ahí están entrados del desafío de la comunidad. Estamos en la semana de bonificación al golpe pacífico con doble dinero. Pero yo sé que hay mucha gente que es muy fanática del golpe Cayo Perico a pesar de que tiene un cooldown alto después de los cambios que recibió. Pero si lo siguen haciendo pues obviamente eso contribuye al desafío. También para la gente que diga bueno no tengo ningún pretexto para jugar y quiero apoyar un poco a la comunidad. Sobremente regresarse a GTA y haga algún final de golpe. Ya sea ayudando o si simplemente quiere hacer Cayo Perico pues también cuenta. Esa es mi sugerencia si quieren cooperar. Si no quieren cooperar digan yo estoy muy de gusto en nuestro juego. Pues bueno ya veremos si se gana o no se gana ese desafío. Y a ver que nos perdimos o que nos ganamos para diciembre. Y bueno ya con eso terminamos con este video. El martes se había dicho que iba a esperar si Rockstar publicaba algo que fuera a mejorar la semana de noticias. O simplemente le iba a dejar muy meh. Y pues a pesar de que los descuentos están buenos del viernes negro. Y ya publicó lo del desafío. Realmente quedó todavía muy meh. Los descuentos están buenos para la gente nueva. Pero tampoco son tantos descuentos como otros viernes negro. Así que hasta en eso se vio algo tibio para mi gusto Rockstar. Para mí seguir haciéndose como que la semana meh. Y a esperar hasta jueves para ver que nos publica Rockstar con las noticias para el siguiente mes. Porque empezamos con diciembre. Lo único que da por hacer es cooperar con los desafíos de golpe si es que les interesa. Y si no esperarse la próxima semana para ver que novedades pone Rockstar con GTA. Ah que por cierto la próxima semana las noticias van a ser otra vez en jueves. Si Rockstar no cambia de opinión. Así que cualquier novedad se la estaré comunicando aquí en el canal. Pero bueno gente como siempre les digo. La mejor opinión será la que me dejen ustedes en los comentarios. Para ver que piensan de las noticias del viernes negro y el desafío de la comunidad. Ahí los estoy leyendo. Y ahora si terminamos con este video. Pero pasamos a los saludos para la raza del canal. Si como no si es jueves. Saludos en esta ocasión para. Para Ian Ortiz que siempre me anda corrigiendo pero siempre tiene razón el cabrón. Para JL Garza. Crítico informativo. Matías González Reguilón. Y para Don Chalupitas. Un saludo a todos ustedes. También un saludo muy especial y mi agradecimiento para toda la gente que apoya activamente este canal Lucho con sus membresías. Un saludo a Patricado que en esta ocasión son. Ronald PG, Iván Kashenko, Daniel Básquet, Javier Valladares, David Carrillo Salazar, P Delgado 346, Chivo TCG, Daniel Marcos, Yoni Clary 8076, Raptor GTA GT, Cloud Speed y Parabato Loco 24. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y ahora si raza recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias acerca del video o del canal en general. Utilicen la caja de comentarios y ahí nos ponemos a platicar en la verdad posible. Por mi parte es todo. Recuerden que los saludo su amigo más Kiler007. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chao, chao. Chao, chao.